Hola que tal amigos sean bienvenidos a otra nueva aventura más con sus amigos los Huastequitos Hoy decidimos aventurarnos en el cerro de Huilotepe o mayormente conocido como el cerro de las palomas Nosotros partimos hace 10 minutos en la comunidad de Pichatipa Entonces hicimos un pequeño descanso para dar a conocer el transcurso del camino del cerro Pues ahorita nos vamos a acercar un poquito más para que ustedes también observen como es que se ve a un costado del cerro Bueno amigos como pueden ver es un costado del cerro ya que no se puede observar tanto porque hay muchos árboles Esperemos que en el transcurso del camino podamos mostrarles un poquito más del cerro Pero ese es nuestro destino amigos espero que nos acompañen Bueno amigos ya apreciaron algunas tomas espero que nos acompañen al final del recorrido y en el transcurso del camino sin más que decir pues a darle ¿Han dejado ahí como una limpia no? Si, pues vamos a dejarlo ahí ¿Sabes algo acerca de limpias o sea de como funcionan? Yo no, realmente no sé Pues es que solamente sé que hay cosas que se utilizan para ciertos trabajos al final del día son trabajos Pero más que nada como lo dijo allá nuestro compañero Tacho son limpias pues ya se dice por algún malestar Algún mala vibra que hayan agarrado en alguna otra parte ¿Alguna razón de por qué se utilizan los cerros? O sea realmente lo que hemos sabido que porque ya ves que a los cerros que hemos subido la mayor parte La mayor parte pues se ocupan para limpias Ya sea el de este el de Yagualica, el de Iscaplán, el último que tuvimos al de Huautla O sea se ha acostumbrado que en la punta de los cerros hemos visto de que Aquí podemos alcanzar los cerros Un copan para limpias realmente ¿Algún significado debe tener algún cerro? Pues más que significado te interrumpo Pues es más como te diré curativo a los cerros O sea como el que hemos ido al mirador de cojolites No sé si te acuerdas de en Huautla Ya la penúltima vez que fuimos que nos llevó un suscriptor De hecho ahí vimos como había aguardiente, había velas, había tamales Había monedas Pues uno de los significados es Me imagino que saberlo es por lógica Porque imagina llevar una moneda, ofrendar una moneda es como para que te vaya bien En abundancia En abundancia Los tamales serían para, no sé, ofrendarle al señor como nos comentaba el suscriptor Que para darle las gracias al señor, al creador Porque pues para, para prosperar más que nada Pues lo que te da el maíz O lo que siemran ahí en esa comunidad de Huautla En este caso pues ahí en el cerro de cojolites Porque en ocasiones le hacen promesas y cosas así Algo que también nos llamaba la atención Es que cuando van a ofrendar Y lo hacen en la cima de los cerros porque Según que nuestros antepasados, nuestros ancestros Creencias Ajá, nuestras creencias Que están más cerca a Dios Por eso ellos tienden Nuestros ancestros O nuestros antepasados Ofrendaban en los cerros Ya que eran más cerca a estar a Dios A nuestro creador Por eso es que Porque se supone que subes, no? Subes En la parte más alta, no? De hecho nos comentaban algunas personas de aquí De las comunidades como Voy a mencionar algunos Como Cahuatlán O Chomaquico O como Acuatempa O incluso aquí en Tehuatlán Que está aquí en la parte de acá abajo Nos comentaban que las personas que han ido allá En el transcurso del camino Ya que uno va ascendiendo Encontraban unos agujeros grandes Que Unas cavernas Unas cavernas De hecho Uno es el más grande No podía decirte que tan de diámetro tenía O que tan grande es o profundo Solo nos comentaban que ahí iban a dejar ofrendas Más importantes Uno de ellos nos decían que Estaba un sirio hace mucho tiempo Y así de grueso Más o menos Más o menos es un Este Estamos suponiendo que era así de grueso Entonces que tan magnitud Podría ser la limpia Que podían ir a dejar allá a ofrendar, no? También tiene mucho que ver Que aquí es tranquilo, no? O sea, cuando subes Bueno, ya nos hemos tocado Que hemos subido bastantes cerros Y en el transcurso de entrada Pues está solitario O sea, no hemos encontrado Más que nosotros mismos No hemos encontrado gente En los cerros que hemos subido De entrada el camino Está completamente así despejado Vacío Y nos ha tocado en diferentes cerros Que cuando nos ha tocado que hay limpias Pues es más o menos así está Yo creo que también muchas veces Eso es lo que buscan las personas Que se dedican a ese tipo de cosas, no? Simplemente subes al cerro Pues porque es Está tranquilo Es más tranquilo No hay gente, no? No hay gente que ande caminando O sea, a veces Dejan las limpias Es para que permanezca ahí, no? Que no las andan ahí jugando Porque pues hay gente que La verdad es muy este Siendo honesto Pues hay gente que lo respeta Sí, maldosa, no? Que no respeta Y agarra pues y las tiran, no? O se lleva las cosas Ajá Pues en este caso por eso Vienen a este cerro Dejan sus ofrendas O sea, porque si te das cuenta De que cuando subes Eh, por ejemplo Ahorita que estábamos viendo Lo de las limpias Lo que han dejado Pues tú por Porque No sé si por miedo, va? Pero pues por respeto Tú lo dejas ahí Y es lo que buscan O sea, de que Nadie más mueva Lo que tú viniste a dejar Y yo creo que pues también De entrada ¿Quién sube tanto a un cerro? No, y aparte Y aparte pues Porque nosotros Pues a cuántos cerros hemos ido? Y aparte Pues también Hemos visto varias así Varias limpias No es nada más eso, no? Que alguien deja O sea, hemos visto No sé Tapatazles Tamales Aguardiente Dinero O sea, nosotros O sea, que ya estamos Familiarizados, no? Y acostumbrados a ver este tipo de cosas Pero, no, un ejemplo Viene otro tipo Otra gente Y es como que muy, muy curiosa O por maldad A veces vienen así chavos, no? Y vienen, no sé Echando su cotorreo Y agarran Oye, oye, pues si me la encontré Y vamos para allá Exacto Y eso puede repercutir, no? Repercute Quizá la persona Quien dejó ahí, no sé Unas vibras Ya sean Como de limpia Me refiero a que Ya sea Ya sea que Que no se usa nada más Es para Para agradecer, no? Quizá también Para curaciones O sea, para el Quizá se use para el bien Y también para el mal, no? Así venga una persona traviesa Y se lleve toda esa energía, no? También, no? Bueno Y lo que nosotros hacemos es Así que es lo que pensamos nosotros, no? Sí, también, no? Porque también no sabemos el punto Exacto, no? Qué es lo que significa Que nos inculcan en algunas ocasiones Si hay alguien ahí en los videos Bueno, las personas que nos vean Si hay alguien que nos puede explicar Sí, puede comentarlo en la parte de abajo En la bandeja de comentarios O sea, desconocemos muchos de esos temas Pues porque No conocemos a alguien realmente, o sea Pues a veces lo conocemos Nos damos la idea Porque a veces lo leemos, no? Ajá En los libros y En las historias O se escucha de otra gente Pero exactamente No sabemos realmente el significado O lo poco que nos cuentan nuestros abuelitos, no? Creo que ustedes también Sus abuelitos Es parte de En la vida, no? Les ha comentado Qué significa todo eso De las curaciones En qué repercute En qué les ayuda, no? Pues sí Bueno amigos En ese rato Dijimos que No se alcanzaba bien No se apreciaba bien el cerro Miren, ahora sí que Que le estamos mostrando La belleza, no? Porque ese rato Cruz dijo que en el camino Ese rato que veníamos en el camino Se veía así como de punta Que ahorita Que ahorita estamos detrás del cerro Pero sí que Está como de De planada Algo así Ese rato Ese rato Como acamellado, no? Como un camello La joroba, no? Así como la joroba, no? Esto es lo Lo bueno Lo bonito De De que nos aventuramos Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno El rato Es rato Estabamos mencionando Del pueblo De la comunidad Donde salimos Miren Alcanzamos a ver a ver si ustedes ven ahí a través de la cámara ya tenemos como dos horas subiendo y todavía creo que nos faltan otras dos horas se ve que acostábamos ahí abajo y se hacen a ver en esa como auditorio amarillo si alcanzan a enfocar hasta allá ahí es la comunidad de donde primeramente llegamos de ahí fue que nos dijeron por dónde entrar, qué camino tomar a qué distancia nos desviamos porque este es el municipio esta es la comunidad que pertenece al municipio de Guasalingo nos dijeron que siguiéramos el camino y que dobláramos a la derechera porque si no salimos a San Francisco San Francisco si se acuerdan fue el lugar donde fuimos a conocer al trío el trío de Guapango entonces pues como pueden darse cuenta hay comunidades bastante bastante alejadas de los del municipio de de entrada del municipio de Guasalingo y del municipio de Guajutla están muy muy alejadas estas comunidades colindan entre sí pero pues la verdad el camino es muy poco accesible tanto así que ya llevamos como una hora y media dos horas caminando y si se pueden dar cuenta pues la comunidad al final del día si tú la ves en perspectiva no está tan lejos está ahí pero pues a simple vista a simple vista está ahí pero de ahí hasta este punto ya llevamos dos horas de camino bueno amigos ya casi llegamos al cerro donde está nuestra meta que es llegar a la cima de este cerro entonces como verán ya podemos bajar aquí en esta zanja creo que creo que tiene agua se está escuchando no alcanzan ustedes a a escuchar pero pero todavía nos falta recorrer todo esto para llegar en la parte de atrás del cerro eso es lo bonito de venir de hacer nuestras aventuras amigos las aventuras las aventuras este es el gran recorrido que nos gusta hacer cuando venimos a visitar el cerro amigos si pueden apreciar todo este gran panorama es parte del recorrido amigos bueno amigos ya casi llegamos a la cima nada más solo nos falta unos cuantos minutos para llegar prácticamente al cerro o sea a la cima así hasta el final amigos para para completar el reto está un poquito complicado complicado subir porque está muy así que muy de subida muy empinado muy empinado y este pues el camino está como un poco resbaloso hay un poquito de lodo pero esa es la gran meta de llegar hasta la cima del cerro famoso de Huilotepe o el cerro de las palomas entonces vamos a seguir amigos pues si es lo que nos gusta a nosotros las aventuras completar el reto lo más difícil completar el reto hay algunos lugares que no hemos completado el reto pero en este caso esperemos que completemos el reto amigos bueno entonces hay que seguir bueno amigos ahora disfruten este bello paisaje desde aquí de la cima de este cerro de las palomas miren vamos a enfocar hacia al horizonte hacia donde se ven todos los pueblos acercándose aquí a lo lejos se ve Huehutla Huehutlán espero que están disfrutando este bello paisaje amigos también vemos el pueblo donde salimos la comunidad donde llegamos y empezamos a a subir hacia el cerro está un poquito complicado para subir hasta la cima amigos vamos a ver Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Nada más aquí es el servidor, es el que llegó hasta la cima. Grabamos un poquito del paisaje que alcanzamos a ver porque la verdad te estorba mucho la vegetación. Hay unos árboles que están un poquito grandes y estorban para tomar, para hacer unas buenas tomas amigos. Pero afortunadamente pues llegamos hasta la cima y espero que les guste el paisaje. Pues lamentablemente pues quiero compartirles que pues no, yo no llegué hasta la cima. Estoy un poco consternado porque pues tengo problemas de vértigo. La verdad lo intenté amigos, lo intenté y llegué a una altura pues favorable para mi. Pero pues lamentablemente no pude. Solo mi estimado Tacho y también acá Oscar, igual quedamos a mitad de pie de cerro. Exactamente. Llegamos un poco más alto pero pues ya esperemos que les hayan gustado las imágenes que tomaron acá mis compañeros. Y que les haya gustado el recorrido. Ya saben este cerro se llama ¿cómo? Cerro de Huilotepe o Cerro de Las Palomas. Las Palomas, si quieren venir a visitarlo. Está bastante tranquilo, bastante bien. Ya saben que nosotros tomamos una ruta alterna pero la verdad no está tan complicado acceder a este lugar. Si quieren venir a visitarlo pues aquí está disponible para todos los que quieran venir a explorar un rato. Pueden llegar a través de San Francisco, de Guasalingo, del municipio de Guasalingo. Lo emocionante de que pues es mostrarle el paisaje, que hayamos cumplido la meta. Bueno amigos, pues por nuestra parte sería todo. Sigan nuestros videos, suscríbanse en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Adiós, bye, chao. Chau.